Jesús cada mañana despertaba presuroso y a todo el que veía su noticia comentaba y cuando anochecía regresaba sudoroso junto con sus amigos su noticia comentaba qué noticia es Señor Jesús, qué noticia es Señor Jesús, qué noticia es Señor Jesús Ofrecemos esta Santa Eucaristía por el descanso eterno de Gerardo Durán Mora, Ronald Betancourt, José Antonio Rosales Colmenares, Robert José Pérez Colmenares, Jefferson Josué Colmenares, Jesús Simón Labrador, Franklin José Lugo Agradecemos a Dios el don de la vida manifestado en José Ángel Plata, en el padre Manuel da Rocha en Josefina Villamizar de Martínez quien cumple hoy el primer centenario de vida Agradecemos también por el don de la vida de la niña Lauri Juliet Parra Zambrano y junto a estas intenciones colocamos también cada una de nuestras intenciones personales aquellas que albergamos en lo profundo de nuestro corazón Pedimos hoy de una manera particular por nuestro obispo Monseñor Mario quien celebra el día de su nomástico Hoy la iglesia recuerda a San Mario Mártir, esposa e hijos Pedimos por él para que el Señor le siga concediendo ese corazón de pastor para que siga llevando a esta iglesia adelante siendo servidor y testigo En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes Queridos hermanos, al comenzar esta celebración El Señor nos invita a reconocer nuestras faltas A reconocer nuestra fragilidad Pero mayor aún, a reconocer que su amor y misericordia son más grandes que nuestros pecados Por eso, con un corazón arrepentido pidamos perdón a él por nuestros pecados Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad Ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad, de nosotros, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso, que gobiernas a un tiempo, cielo y tierra, escucha paternalmente la oración de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida se fundamenten en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, Dios no es tan injusto como para olvidarse de vuestro trabajo y del amor que le habéis demostrado sirviendo a los santos ahora al igual que antes. Deseamos que cada uno de vosotros demuestre el mismo empeño hasta el final para que se cumpla vuestra esperanza y no seáis indolentes, sino imitad a los que con fe y perseverancia consiguen lo prometido. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, aún no teniendo a nadie mayor por quien jurar, juró por sí mismo diciendo, Te llenaré de bendiciones y te multiplicaré abundantemente. Abraham, perseverando, alcanzó lo prometido. Los hombres juran por alguien que sea mayor y con la garantía del juramento queda zanjada toda discusión. De la misma manera, queriendo Dios demostrar a los beneficiarios de la promesa la inmutabilidad de su designio, se comprometió con juramento. Para que por dos cosas inmutables, en las que es imposible que Dios mienta, cobremos ánimos y fuerza los que buscamos refugio en él, agarrándonos a la esperanza que se nos ha ofrecido. La cual es para nosotros como ancla del alma, segura y firme, que penetra más allá de la cortina, donde entró por nosotros como precursor Jesús, sumo sacerdote, para siempre según el rito de Melquisedec. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor recuerda siempre su alianza. El Señor recuerda siempre su alianza. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los reptos en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que la aman. El Señor recuerda siempre su alianza. El Señor ha hecho maravillas memorables, es piadoso y clemente. Él da aliento a sus fieles, recordando siempre su alianza. El Señor recuerda siempre su alianza. Envió la redención a su pueblo, ratificó para siempre su alianza. Su nombre es sagrado y temible. La alabanza del Señor dura por siempre. El Señor recuerda siempre su alianza. El Señor recuerda siempre su alianza. ¡Aleluya! El Señor esté con ustedes. Y todo el Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un sábado, atravesaba el Señor un sembrado. Mientras andaban, los discípulos iban arrancando espigas. Los fariseos le dijeron, Oye, ¿por qué hacen el sábado lo que no está permitido? Él les respondió, ¿No han leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre? Entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote aviatar. Comió de los panes presentados, que sólo pueden comer los sacerdotes, y les dio también a sus compañeros. Y añadió, El sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, escuchamos la palabra de Dios que la Iglesia nos regala hoy, y que nos habla directamente al corazón. En la primera lectura, hemos escuchado algo que nos permite a nosotros continuar y avanzar siempre como cristianos. Nos dice la primera lectura que debemos tener una fe firme, una fe que nos permita reflejar a través de nuestra esperanza y de nuestra caridad la obra de Dios en nuestra vida. Y es una lectura que nos llena de aliento, porque el Señor es claro, el Señor no se olvida de su promesa, el Señor no se olvida de sus hijos, el Señor no abandona a todo aquel que confía en Él. Pero es necesario, por parte del hombre, una respuesta clara a ese estar pendiente de Dios, de cada uno de nosotros. Y lo manifestamos a través de esa fe firme, que significa confiar siempre en el Señor, que significa no desesperarnos ante las pruebas, ante las dificultades, ante las cosas que podemos vivir, sino saber que Dios está siempre con nosotros llevándonos de la mano. Y por más difícil que pueda parecer la situación, está el Señor para alentarnos y para decirnos, ánimo, hijo, ve adelante porque yo estoy contigo. Esa fe se manifiesta también, nos dice la primera lectura, como una esperanza, que hoy viene presentada como un ancla, es decir, como aquello que permite que una barca se mantenga en puerto, es decir, que da fortaleza, que da seguridad. Y esa esperanza que nos pide el Señor no es sencillamente el aguardar que las cosas sucedan de manera pasiva, sino la esperanza nos lleva a nosotros a manifestar esa fe que hemos recibido de Dios a través de la caridad. El que espera es capaz de saber sobrellevar, de saber ir siempre adelante, de saber ver lo positivo de la vida. El que espera es capaz de ver la presencia y la acción de Dios en cada una de las cosas que vive. Y esta esperanza que no es sencillamente un adorno de todo cristiano se refleja y se presenta a través de los actos concretos de caridad. Es decir, haciendo presente al Señor en nuestra vida. Y es esta la invitación que hoy el Señor nos hace de una manera clara que nosotros podamos servirnos de la fe, de la esperanza y de la caridad como una gran vela que guía nuestra barca y que nos permite llegar a puerto seguro. Sabemos que las velas gracias a la presencia del viento es lo que permiten que la barca avance. Así hoy el Señor quiere también soplar sobre nosotros el viento de su gracia el viento de su espíritu para que con la vela de la fe de la esperanza y de la caridad nosotros seamos capaces de ir adelante de buscar puertos seguros de navegar en el gran mar de la vida en el cual el Señor nos ha puesto. No estamos solos y es esa la confianza que hoy nos presenta el Señor. Él está con nosotros Él no olvida su promesa Él no se olvida de sus hijos sino que al contrario navega en la barca de nuestra vida. Una segunda idea que nos presenta la palabra de Dios nos la regala hoy el Evangelio. Vemos como los discípulos de Jesús vienen criticados porque toman espigas del campo para alimentarse pero lo hacen un día sábado y recordemos que para la cultura de la época el sábado no se podía hacer nada era una norma una prescripción que sucede los fariseos que muchas veces se centraban y se detenían solamente en la letra en la norma como tal no ven más allá de lo que el Señor les está mostrando es decir cierran su corazón cierran su mente a la presencia del Señor que está ante ellos y es por eso que Jesús para defender a sus discípulos hace mención al pasaje cuando el Rey David tuvo que entrar al templo y comió los panes sagrados reservados para los sacerdotes todo esto para decir que más que apegarnos sencillamente a una letra hay que ver el espíritu de esa letra hay que ver esa presencia que es la que hace que nuestra vida se llene de la gracia de Dios la presencia del mismo Jesús fijemos algo que aquí la norma no viene dada para esclavizar sino es un instrumento para ayudarnos a llegar y alcanzar ese camino al cual el Señor nos llama la norma no podemos verla a lo mejor como una camisa de fuerza que no nos permite a nosotros ser libres no al contrario el Señor nos ha regalado la ley natural esa norma que se contiene en los mandamientos que nos permite a cada uno de nosotros poder servirnos de este instrumento para poder llegar a Dios que nosotros hoy podamos conjugar estas dos ideas y podamos vivir la ley del Señor con fe con esperanza y con caridad que nosotros seamos capaces en este día de poder hacer presente y viva la palabra de Dios en cada una de nuestra vida que esta palabra que hemos meditado la transformemos también en oración y también nosotros podamos decir hoy como hijos Señor sabemos que no estamos solos sabemos que tú caminas con nosotros concédenos esa fe que nos permite ver tu presencia esa esperanza que nos permite vivir siempre mirando hacia el futuro y esa caridad que nos ayuda a colocar en obras concretas tus grandes dones Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo y presentamos ahora al Señor nuestras intenciones pidamos por la Iglesia Universal por el Papa Francisco por nuestro Obispo Mario hoy en el día de San Mario Mártir por su Obispo Auxiliar Juan Alberto por todos los pastores de la Iglesia para que a ejemplo del Señor puedan anunciar a todos con su vida el Evangelio de Jesucristo roguemos al Señor por cada uno de nosotros aquí reunidos por aquellos que nos siguen a través de la radio y la televisión por nuestras familias para que seamos capaces en nuestro día a día de vivir la fe la esperanza y la caridad que son dones preciosos de Dios roguemos al Señor pidamos al Señor por todos los fieles difuntos de manera particular a quienes recordamos en esta Eucaristía para que el Señor les conceda la paz roguemos al Señor pidamos a Dios por aquellos que agradecen también el don de la vida para que el Señor les fortalezca les conceda su gracia y les lleve siempre de la mano roguemos al Señor por tantas personas que continúan sufriendo por la pandemia del COVID-19 por todos aquellos que se dedican al trabajo en los hospitales en los centros asistenciales para que el Señor les fortalezca les acompañe con su gracia roguemos al Señor y en un momento de silencio presentamos al Señor nuestra oración personal roguemos al Señor escucha Padre de bondad las súplicas que te dirigimos con un corazón generoso hoy por intercesión de San Mario Mártir por Jesucristo nuestro Señor Amén una espiga dorada por el sol El racimo que corta al viñador Se convierte en ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Se convierte en ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Como granos que han hecho el mismo pan Como notas que tejen un cantar Como gotas de agua que se funden en el mar Los cristianos un cuerpo formarán Como gotas de agua que se funden En el mar Los cristianos un cuerpo formarán Una espega dorada por el sol Concédenos, Señor, participar dignamente de estos santos misterios Pues cada vez que celebramos este memorial del sacrificio de Cristo Se realiza la obra de nuestra redención Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo darte gracias Y deber nuestro glorificarte Padre Santo Porque tú eres el único Dios vivo y verdadero Que existes desde siempre y vives para siempre Luz sobre toda luz Porque tú solo eres bueno Y la fuente de la vida hiciste todas las cosas Para colmarlas de tus bendiciones Y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria Por eso, innumerables ángeles en tu presencia Contemplando la gloria de tu rostro Te sirven siempre y te glorifican sin cesar Y con ellos, también nosotros, llenos de alegría Y por nuestra voz, las demás criaturas Aclamamos tu nombre cantando Santo, santo, santo Santo es el Señor El cielo y la tierra Están llenos de ti Osana, osana, osana Osana, los ángeles cantan Osana, osana Osana, cantemos a Dios Bendito es Cristo que viene En el nombre del Señor Bendito es Cristo que viene En el nombre del Señor Osana, osana Osana, los ángeles cantan Osana, osana Osana, cantemos a Dios Te alabamos Padre Santo Porque eres grande Y porque hiciste todas las cosas Con sabiduría y amor A imagen tuya creaste al hombre Y le encomendaste el universo entero Para que sirviéndote solo a ti Su Creador Dominara todo lo creado Y cuando por desobediencia Perdió tu amistad No lo abandonaste al poder de la muerte Sino que compadecido Tendiste la mano a todos Para que te encuentre el que te busca Reiteraste además tu alianza a los hombres Por los profetas Los fuiste llevando con la esperanza de salvación Y tanto amaste al mundo Padre Santo Que al cumplirse la plenitud de los tiempos Nos enviaste como salvador A tu único Hijo El cual se encarnó Por obra del Espíritu Santo Nació de María la Virgen Y así compartió en todo Nuestra condición humana Menos en el pecado Anunció la salvación a los pobres La liberación a los oprimidos Y a los afligidos el consuelo Para cumplir tus designios Él mismo se entregó a la muerte Y resucitando destruyó la muerte Y nos dio nueva vida Y porque no vivamos ya para nosotros mismos Sino para Él que por nosotros murió y resucitó Envió Padre al Espíritu Santo Como primicia para los creyentes A fin de santificar todas las cosas Llevando a plenitud su obra en el mundo Por eso Padre te rogamos Que este mismo Espíritu Santifique estas ofrendas Para que sean Cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor Y así celebremos el gran misterio Que nos dejó como alianza eterna Porque Él mismo Llegada la hora en que había de ser glorificado por ti Padre Santo Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo Los amó hasta el extremo Y mientras cenaba con sus discípulos Tomó pan Te bendijo Lo partió y se lo dio diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo Tomó el cáliz lleno del fruto de la vid Te dio gracias Y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Por eso Padre Al celebrar ahora el memorial de nuestra redención Recordamos la muerte de Cristo Y su descenso al lugar de los muertos Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha Mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos su cuerpo y su sangre Sacrificio agradable a ti Y salvación para todo el mundo Dirige tu mirada sobre esta víctima Que tú mismo has preparado a tu iglesia Y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz Que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo Seamos en Cristo víctima viva Para alabanza de tu gloria Y ahora Señor Acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio De tu servidor el Papa Francisco De nuestro obispo Mario Su obispo auxiliar Juan Alberto Del orden episcopal De los presbíteros y diáconos De los oferentes y de los aquí reunidos De todo tu pueblo santo Y de aquellos que te buscan con sincero corazón Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo Gerardo Ronald José Antonio Robert José Jefferson Jesús Simón Franklin Y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste Padre de bondad Que todos tus hijos nos reunamos En la heredad de tu reino Con María la Virgen Madre de Dios San José su Esposo Con los apóstoles y los santos Y allí junto con toda la creación Libre ya del pecado y de la muerte Te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Llenos de alegría Porque somos hijos de Dios Y por tanto hermanos en el Señor Digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Esté con todos ustedes Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Ten piedad Ten piedad Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Danos 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 La paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor 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 Si no entres en mi casa Pero en la palabra tuya Ya estará para cenar Amén Tú Has venido A la orilla No has buscado Ni a sabios Ni a ricos Tan solo Quieres Que yo Te siga Tú Sabes bien Lo que tengo En mi barca No hay oro Ni espadas Tan solo Redes Y mi trabajo Señor Me has mirado A los ojos Sonriendo Has dicho Mi nombre Por amor En la arena He dejado Mi barca Junto a ti Buscare otro mar Junto a ti Buscare otro mar Junto a ti Junto a ti Junto a ti Oremos. Derrama, Señor, sobre nosotros tu espíritu de caridad, para que, alimentados con el mismo pan del cielo, permanezcamos unidos en el mismo amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. El Dios Todopoderoso les bendiga con su misericordia y les llene de la sabiduría eterna. Él aumente en ustedes la fe y les dé la perseverancia en el bien obrar. Amén. Atraiga hacia ustedes sus pasos y les muestre el camino del amor y de la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca y les acompañe siempre. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos ir en paz. Como ninguna eres tú, sal de la tierra. Como ninguna eres tú, madre del Salvador. Como ninguna eres tú, sal de la tierra y llenas de sabor, sabor al mundo. Madre, contigo quiero aprender a hacer de la tierra sal y así llenar de sabor al mundo. Madre, contigo quiero aprender a hacer del mundo la luz y con Jesús mostrar al mundo. Madre, contigo quiero aprender a hacer del mundo.